Blink Cam Una compañía japonesa ha desarrollado una original cámara que permite realizar fotografías como si fueran hechas por tus propios ojos. Gracias a una construcción compacta y un diseño especial, el dispositivo se ubica fácilmente en el marco de las gafas de corrección o de sol y el obturador se activa simplemente guiñando el ojo. Este dispositivo puede registrar instantáneamente los momentos más importantes de tu vida sin necesidad de sacar el teléfono o la cámara. Para esto no necesitas de las manos, por lo que los desarrolladores promocionan su producto como la solución ideal para realizar fotografías de platos, juegos infantiles, deportes y paseos. ¡Suscríbete al canal! El dispositivo solo es capaz de hacer fotografías, pero en el futuro se esperan nuevas funciones. Para grabar las imágenes, el dispositivo usa una memoria interna de 32 GB, además de una entrada para tarjetas microSD, así como conexión Bluetooth para transmitir las imágenes a otros dispositivos móviles. Con el smartphone puedes configurar la cámara a través de la aplicación BlinkCam. La batería integrada es suficiente para 4 horas de trabajo. En la etapa inicial, el dispositivo será lanzado en blanco y negro, pero se esperan otros colores en el futuro. El precio de este gadget es de 185 dólares. WebGun Para activar este producto, necesitas oprimir dos veces con el dedo corazón o algunas veces con el anular. Además hacer esto no es nada fácil, pues necesitas realizar una gran presión. Esto es así para que el dispositivo no se dispare accidentalmente. El dispositivo tiene un compartimento para un pequeño cartucho de líquido concentrado que se vende aparte. Después de lanzar el líquido y al contacto con el aire, este se convierte en un material parecido a una cuerda. El precio de este sencillo dispositivo es de 20 dólares. JB10 Este jetpack reactivo cuenta con dos motores turboreactivos en miniatura con una potencia de 1000 caballos de fuerza, que le permiten al piloto realizar viajes a una distancia de hasta 20 kilómetros. La velocidad máxima de este dispositivo de vuelo es de 96 kilómetros por hora y la altura máxima de vuelo es de 3000 metros. El jetpack puede aguantar un peso de 160 kilogramos. Con el motor lleno, el JB10 es capaz de volar por 10 minutos. El jetpack pesa 74 kilogramos y se controla de manera sencilla. La manija izquierda controla el movimiento en el aire, mientras que la manija derecha responde por la fuerza del motor. Para poder viajar no es necesario una preparación especial, simplemente un par de clases para aprender a controlar el dispositivo. El jetpack reactivo puede ser además una gran herramienta de seguridad en situaciones de emergencia. Por ejemplo, para la evacuación por aire de personas heridas en atentados terroristas, incendios y otras situaciones de emergencia. Con seguridad podemos afirmar que el JB10 será usado por agencias de defensa, pero también por personas en busca de diversión. El precio de este jetpack eléctrico es de alrededor de 250.000 dólares. Gravity Sketch Esta aplicación permite realizar modelos 3D dentro de la realidad virtual. Los poseedores de un iPad ya pueden disfrutar del programa, pero los desarrolladores esperan lanzarlo también para otras plataformas, entre ellos ordenadores de mesa. La aplicación permite dibujar en tres dimensiones, pero en lugar de una pantalla, los usuarios manipulan los objetos en la realidad virtual, con ayuda de un dispositivo como Oculus Rift o HTC Vive. Podrás dibujar en el aire literalmente, aseguran los desarrolladores. Ellos consideran que la imaginación de los diseñadores se ve limitada por la necesidad de realizar bosquejos en dos dimensiones para luego ser convertidos en imágenes 3D. Gravity Sketch les permite dibujar sus ideas directamente en 3D. La licencia para el uso de este programa cuesta 50 dólares. Mio Este dispositivo funciona gracias al uso de una tecnología conocida como electromiografía, un método de investigación del potencial bioeléctrico del músculo esquelético ante el estímulo de fibra muscular. En otras palabras, el registro de la actividad eléctrica de los músculos. Mio mide las señales eléctricas de los músculos de las manos y registra los gestos planteados antes de su realización, antes de que la mano se mueva. Este dispositivo podrá ser usado en diferentes juegos y aplicaciones de entretenimiento. El brazalete controla otros dispositivos a través del sistema Bluetooth 4.0, es decir, que tiene un radio de acción de 10 metros. La primera versión de Mio puede ser ordenada de antemano por 149 dólares. White Shark Mix Este invento de la compañía china Su Bluetech pesa tan solo 3 kilogramos y tiene a bordo dos motores de hélice que pueden alcanzar una velocidad de 5,6 kilómetros por hora. La profundidad máxima de inmersión es de 40 metros, mientras que el tiempo de trabajo autónomo alcanza las dos horas y media. El dispositivo es controlado de manera intuitiva con ayuda de una serie doble de botones de arranque en las manijas, mientras que las maniobras se realizan de manera similar a un scooter, inclinando y girando las manos y el cuerpo. Si se deja de oprimir al menos uno de los botones, el aparato se detendrá y quedará suspendido en el agua. Un tablero de luz en la parte superior del chasis indica la reserva de combustible. En la parte inferior del scooter se encuentra un adaptador para una cámara GoPro que graba vídeos en primera persona. Actualmente se puede reservar el dispositivo por un precio de 349 dólares. Pero una vez se comience a producir en masa, los desarrolladores planean aumentar el precio a 1.000 dólares. Pyro Mini A pesar de su pequeño tamaño, este brazalete puede lanzar bolas de fuego a una distancia de 10 o 12 metros. Tiene dos recipientes para nitrocelulosa y los intestinos electrónicos inteligentes se pueden controlar con un botón o vía Bluetooth. El dispositivo viene con un control remoto, un brazalete elástico y una botella de líquido inflamable Flash Packs, suficiente para 120 disparos. El gadget funciona con una batería integrada que garantiza 600 lanzamientos con una sola recarga USB. Puedes comprar este pequeño lanzallamas por 175 dólares. Jelly Slugs es uno de los juegos más interesantes en el género de 3 en línea para iOS y Android. Tu misión es sobrevivir a través de un mundo de baba con más de 100 niveles diferentes. Varias sorpresas y unos bellos gráficos te están esperando. Descarga el juego gratis. El enlace se encuentra en la descripción.